...en el camino, en carretera, para que todos los integrantes de la banda fuerza maciza lleven su buena música, adelante con la reja se llama Polvorete Ruencho Los Ovillos Víctor Romero de la Villa de Concal cruza cortito en este precioso asado que presenta a Ruencho Los Ovillos de Químila Saúl Alvarado de Chichisuar, el bucalazo ahí se encuentra Emerson de Valladolid ahí se encuentran los raperos de Quimpe no hay lazo, no hay lazo en los cuernos vemos que se amarra Víctor Romero de Concal el toro milla, el toro realiza la reverencia sintiendo el castigo por esta figura oriunda de la Villa de Concal lanzando la promesa en esta tarde, en esta edición 2023 por parte de los amigos de la banda FM de Celotillo en honor a la Virgen Santa Clara de Asís agradeciendo el trabajo, agradeciendo el saludo gracias Silencio